Ya dije lo más importante cuando me entregaron el otro premio. Ahora me voy a exaltar un poco más y soy largo yo, me va a durar un rato largo esto. La verdad que fue un gran, gran año. Nosotros desde chiquitos que estamos subidos en un karting, gracias principalmente al papá, mamá y al tío. Bueno, y en este año pudimos concretar el segundo campeonato que la verdad que no es poca cosa porque se necesita mucho esfuerzo para poder conseguir lo que somos hoy, que tenemos dos campeonatos. Con el transcurso de este tiempo fuimos peleándolas porque la verdad que no fue un campeonato fácil de ganar. Ganamos con motores que hacen casa al tío, con mucho esfuerzo que gracias al esfuerzo pudimos salir campeón. Estamos muy, pero muy contentos. Además por los dos campeonatos que tenemos y por este que es mucho más importante para mí. Me encanta que la gente reconozca los logros de las personas, los deportistas y toda su trayectoria que hace durante un año y lo puedan reconocer. La verdad que me siento muy, pero muy contento porque fui elegido por el pueblo, que es lo más importante y sé que me tienen en cuenta como un deportista. La verdad que muchas gracias a ustedes por elegirme. Gracias a esto, a papá, a mamá, a toda mi familia, a vos tío que me da un motor bárbaro, a la peña y bueno, a Pasión Deportiva que me entregó este premio y pudieron hacer esta fiesta que la verdad que hay que felicitarlos porque es una gran fiesta y espero que no se pierdan. Gracias.